El trabajo realizado durante el último año. A través de redes sociales, el alcalde de Zapopan felicitó a Chui, Medina por los programas implementados durante su administración anterior. Recordemos que fue reelegido en la pasada jornada electoral, principalmente en el tema de seguridad, ya que diseñaron estrategias para garantizar la protección de los estudiantes. Como lo comentó Pablo Lemus, asistimos al segundo informe de actividades de Chui, Medina, presidente de la FEU de la Universidad de Guadalajara. A quien reconocemos por trabajar en equipo, como el programa Sendero Seguros que impulsamos en preparatorias y universidades. Asistimos al segundo informe de actividades de Chui, Medina, presidente de la FEU de EG, a quien reconocemos por trabajar en, Posted by Pablo Lemus Navarro on Thursday, December 13, 2018. Por su parte, Chui, Medina mencionó que aún se necesitan estrategias para reforzar la seguridad en el estado y en el municipio. Al mismo tiempo, lamentó que la universidad y la FEU actuaron tarde en temas importantes que afectaron la integridad de los estudiantes, como el acoso sexual y la equidad de género que no fueron apoyados al 100%. Asimismo, aseguró que existen cuatro causas que generan violencia en la entidad, desigualdad, falta de apoyo a profesionistas, impunidad y el fallido combate al problema del narcotráfico, por lo que indicó que trabajarán en nuevas medidas con los gobiernos estatal y municipales, a fin de encontrar la paz que los estudiantes y la sociedad en general necesitan. Finalmente, el presidente municipal de Zapopan aseguró que seguirán trabajando con representantes y autoridades universitarias para brindar la seguridad que la comunidad estudiantil se merece. ¿Por qué presentamos nuestro estudio? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.